Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Quiero que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Firmar las cadenas de tu laberinto Y acerrar tu cuerpo con un manuscrito Quiero ser bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que no se des a mi boca Los lugares favoritos Firmar las cadenas de tu laberinto